Bueno, ya por fin llega la temporada buena de estar aquí en la costa, en la playita y disfrutando de una buena gastronomía en este gran sector que tenemos como las olas del embarcadero. Hoy estamos aquí con grandes profesionales de la hostelería que lleva muchísimos años. El señor Manuel, desde hace muchos años, creo que echó los dientes casi en el negocio, ¿no, Manuel? Llevas tanto tiempo, es un gran profesional. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí entrando ya la temporadita ya ha arrancado, ¿no? Sí, sí, empecemos ayer, empezamos y vamos a ver cómo se presenta el año. Yo espero que este año sea un poquito mejor para todo el mundo y que la gente se animen a venir aquí a las olas del embarcadero, que vamos a tener mucha atención con ellos, vamos a invitarles un aperitivito cuando vengan, en el transcurso de esta publicidad que hace a través de vuestra televisión. Y aparte también queremos introducir este año, a ver si por las tardes ponemos algo de música para que la gente tenga más variedad y no sea solamente el tema de la comida, que también haya un poco de música y esté un poquito más ameno todo. Yo sé, me consta que desde que abristeis, hace ya un par de años quizás, habéis triunfado por lo que es la gastronomía. Tenéis una carta tan completa y tenéis un chef de cocina que prepara, le da ese toque a los fritos, a todo lo que se hace, porque aquí hay mucho de pescaíto, ¿no? Aquí hay mucha gente en la costa, además de otras muchas cosas que tenéis. Pescaíto, arroces, mariscos, un poco de todo, ¿no? Es una comida mediterránea a la cual la gente viene de fuera expresamente a comer ese tipo de comida. Y la verdad es que, hombre, por lo menos la calidad que ponemos y el empeño que ponemos en hacer las cosas bien, yo pienso de que estamos todo el mundo volcado para que el cliente que venga se vaya contento. Y también con una terraza y al mar, vuestras butacas, las hamacas, aquí se viene uno pues tranquilamente a disfrutar de su hamacita, luego reserva su paellita al mediodía, luego el cafelito, su heladito, bueno, es que aquí de lujo, ¿para qué queremos más paraíso que las olas del embarcadero, Manuel? Y ahora cuando pongamos por la noche la música, vos haces completo. Vamos a poner un poquito de música salsa, vamos a ir cambiando cada día un tipo de música distinta para que la gente se animen y no se aburran y tengan interés en venir aquí tanto por la noche como por la mañana. Además que este sitio, que no hay, en todo el entorno, no hay un sitio así que haya para tomarse una copita, escuchar música, estar agradablemente tomando un coste o algo. Esto ha sido una idea de mi socio, que es que mi socio tiene mucha imaginación y le ha gustado siempre lo del tema de la música porque es un bailongo y, bueno, y me ha convencido para que este año lo pongamos. Estupendo, aquí estaremos bailando nosotros también, moviendo el esqueleto y ya sabemos, vamos a recordar la dirección y el teléfono de reserva, porque eso también es muy importante, si querréis reservar vuestra maca, vuestra mesa, pues lo vais a hacer, el teléfono que nos va a proporcionar Manuel y también la dirección completa porque eso está muy bien ubicado porque estamos aquí justo donde está la más comunidad. Claro, y aparte después de Semana Santa, de lunes a viernes, toda la persona que venga a comer a las olas del embarcadero tiene invitado a la maca. Sí, o sea, vamos a repetirlo, a ver, va, no lo me he enterado yo bien. Que después de Semana Santa, todas las personas que vengan a las olas y coman en el restaurante, la maca les saldrá gratis. No lo dudéis, ¿eh? Y entonces es un aliciente más porque además tenemos una playa que está muy bien, en la cual puede venir con la familia, los niños, una playa muy bajita que te meta a 100 metros y te llega por la cintura al agua y yo pienso que es una actividad que puede desarrollarla bien la gente que venga. Claro que sí, el sitio es precioso y tengo que decir que esto es una playa, 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 esta que nos gusta con arenita suave, que no hay piedras, que los niños no se van a caer, van a estar aquí disfrutando en este entorno que a mí me encanta, es uno de mis preferidos. Pues enhorabuena, ya vemos que está todo el equipo con las pilas cargadas para dar ese buen servicio y esa calidad en los productos que os caracteriza. Muchas gracias a ustedes. En las nuevas olas del embarcadero te invitamos a disfrutar de nuestra cocina mediterránea, en un ambiente selecto, a pie de playa, pescaditos de la bahía, espetos de sardinas, arroces y mariscos. Contempla las puestas del sol, saboreando nuestros cósteles y escuchando la música de todos los tiempos. Ven y disfruta en el restaurante Las Olas del Embarcadero, en la organización Luna Mar, sin número, junto al Hotel Marbella Playa, teléfono 952-8345-29.